Mueve el icono de la NBA, Kobe Bryant, junto a su hija de 13 años y 7 personas más en un accidente en helicóptero. Además, es asaltado el autobús del grupo Bronco en México. La noticia está confirmada. Kobe Bryant fallece junto a su hija y 7 personas más que viajaban en un helicóptero cuando se dirigían, al parecer, a un juego de básquetbol donde su hija de 13 años iba a participar. Otras 7 personas fallecen en este accidente y testigos de la tragedia dicen haber escuchado volar un helicóptero muy bajo y después una explosión muy fuerte. Los bomberos llegaron, ambulancias y otras personas más a querer ayudar, pero lamentablemente no hay sobrevivientes. Hay que recordar que Kobe Bryant fue 5 veces campeón de la NBA, 2 veces campeón olímpico y ahora deja un legado increíble en los Ángeles Lakers. Una leyenda más en el cielo, Kobe Bryant. Descanse en paz junto a su hija y las 7 personas más que lo acompañaban en este trágico accidente. Por otra parte, el grupo Bronco fue víctima de la delincuencia en México al ser asaltado su autobús cuando se dirigían a una presentación en Mororión. Así lo dio a conocer López Farsa, líder de la agrupación, que mostró toda su indignación tras estos hechos. Hola gente hermosa, seguramente ya mucha gente se ha enterado de lo que sucedió en este autobús hoy en la madrugada. Esto es muy triste de verdad. Este tipo de acontecimientos te quiebra el alma, te hace perder la confianza en tu país, te deteriora emocionalmente, te asusta, te deprime, te lastima el corazón. Y caray, ya no hay adnique, creo que esto se ha convertido en algo muy cotidiano. Irónicamente, ayer bendecimos nuestro autobús, siempre con la fe por delante y la seguimos teniendo. Pero si esto se ha convertido un poquito en un caos, en un temor ya cada vez que tengamos que viajar, ya vas desde que te subes, ya vas con cierta incertidumbre, con cierto temor, solamente encomendando a Dios. Pero seguimos adelante, seguimos con la fe en Dios, que es nuestro único guardaespaldas que podemos tener. Porque la verdad, somos gente muy voluble, somos carne de cañón. Nadie se salva, la delincuencia no mide por religión, si tienes o no tienes dinero. Y por segunda ocasión, el grupo Bronco lo confirma. Esta es la información de hoy, 27 de enero, 2020. Cuídense mucho. ¡Gracias!